Miren la creativa presentación de Bardiol en el Manchester City Tenemos a Guardiol aquí con un pizarrón, escribe su propio apellido Guardiola, ¿todo bien? Le está borrando la U, le pone una D corta Vamos a ver qué más hace Le quita ahí la A y dice Bardiol Espectacular, merece un aumento de sueldo el CM, el creativo del Manchester City ¡Qué creatividad, amigos! Lo que va a hacer este año Bardiol, Rubendía, Walcker, a qué Van a ganar otra Champions o van a ganar la Premier League ¡Qué equipazo, Dios mío!